Bueno, antes que nada, agradecer a toda la gente que se ha preocupado por estos 7 días desaparecido. Ya haré un vídeo al respecto para explicar un poco lo que ha pasado, para los que no lo sepan. Siempre se agradece que haya gente que está ahí esperando y está ahí preocupándose por lo que pasa y que no todos sean comentarios diarreas mentales y vómitos que vierte según qué gente en el chat. Los que sois, ya sabéis quiénes sois. Y nada, 7 días en el infierno. Poco a poco iremos volviendo a subir contenido al canal y veis que ha habido un pequeño cambio. Ahora se me ve a 60 FPS. Espero que estamos renovando un poquito el canal, aprovechando que he tenido tiempo para ver si había alguna cosita más que implementar. Y nada, seguimos.